Pero escuchá, Lulo, lo que tiene que decir, pobre Lulo. ¿Qué? Que no tenía ni idea de la carpeta. No, yo no tenía ni idea, me decía, la carpeta, la carpeta. Y yo decía, ¿qué pasará con la carpeta? O por ahí quería salir de acá. Claro. Está pidiendo, está pidiendo. Está pidiendo. Yo te digo, que nos lleven la carpeta, que no nos lleven las copas esas que tenemos. ¿Vieron las copas? El tamaño de esa copa me preocupa. ¿Vieron las copas? ¿Vieron, viste cuando parecen los naipes, la copa de la sota de copas? Cuando quieras una periodista incisiva, eso es lo que ella quiere. Está pidiendo, está levantando la mano. Tiene excelente plantel. Es muy buena periodista, pero también se siente muy cómoda acá. Pero muy buena periodista. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué va a pasar con la economía de los uruguayos? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? Y bueno, estamos en un año, obviamente, complicado. Viste, uno cuando dice, Uruguay entró en recesión, que fue un poco la noticia de los últimos días, la semana pasada. Cada tres meses sale un informe, que es el informe de la economía general. Entonces, dio que Uruguay está en recesión. ¿Qué quiere decir? Que está bajando la producción. Pero que quiere, para que se diga que está en recesión, tiene que ser que no baja un mes, tiene que ser que baja un periodo, por lo menos, de seis meses. Y es lo que pasó. O sea, la economía venía bajando en octubre, noviembre, diciembre. Dio baja en enero, febrero, marzo. Entonces, de un punto de vista técnico, se entiende que eso configura una recesión. Pero más allá de eso, más allá del tema de recesión, porque digo, bueno, ¿qué es? Es que baja la producción. O sea, que si baja la producción, baja el ingreso. Más allá de eso, la economía uruguaya venía bastante estancada, bastante enfriada desde 2015. Uruguay tuvo un crecimiento tremendo, muy fuerte, fines del 2003, 2004. O sea, el último año del gobierno Valle y los dos primeros gobiernos del Frente Amplio tuvieron un periodo de crecimiento muy fuerte. O sea, creció la economía, creció el ingreso. O sea, todo el mundo tuvo una mejora de distintos signos. Pero en el 2015 la economía empezó a plancharse y varios sectores entraron en situación mala. Ahí tenemos una placa que te invierte. Bueno, acá lo que estamos viendo, que esto es importante para que vean, para ver cómo llegamos a este año, porque esto es hasta el año pasado. No tenemos el efecto de este año que va a ser más de baja. Ahí lo que ven, ven que hay una suba muy importante, eso fue el aumento, eso es lo que mide el poder adquisitivo de las familias. O sea, no es cuanta guita te entra, sino qué podés hacer con el dinero. O sea, si aumenta, quiere decir que la gente puede comprar más cosas. Y eso es lo que vemos en todo ese periodo. Pero después se estanca y después se empieza a bajar. Y van dos años seguidos de baja del poder adquisitivo. Entonces, ¿qué pasa cuando le baja el poder adquisitivo a la gente? La gente dice, bueno, quiero mantener la esperanza, esto que me pasó es coyuntora, lo puedo sustituir con crédito. Vos decís, en vez de bajar mis condiciones de vida, voy a tratar de conseguir crédito porque esto va a pasar. Porque, ¿qué pasa? Ahora, tenemos otra gráfica que es la de empleo, que es muy interesante, si la podemos ver. Esta es la de poder adquisitivo. El empleo, o sea, empieza, subió bastante también en ese periodo, pero empezó a bajar desde el 2015. O sea, que ahí vemos, el nivel de empleo, la cantidad puesta de trabajo, creció, creció, creció. Sí, hasta un pico del 2014 y después ahí empezó. Y la última la ponemos en otro color, porque es la de este año que en realidad va a caer mucho más. Eso es un... Un estimativo. Un dato, sí, hasta febrero. Hasta febrero o marzo. Entonces, vos, ¿qué es lo que tenés? Que empezaron a caer... Y el efecto pandemia que hizo estragos. Claro, pero en realidad ya venías con una baja del empleo. O sea, había mucha gente que iba perdiendo el empleo. Y eso repercutía en el ingreso familiar. Cuando uno dice el salario real, es los que tienen salario. El poder adquisitivo es los que tienen salario. Pero hay otros que no tienen salario. O que viven de tener un comercio, de tener... Una changa. Una changa. O tener un buen comercio, o tener un buen emprendimiento, pero que no reciben un salario. El poder adquisitivo de los ingresos lleva dos años de baja seguidos. Y este va a ser un tercer año de baja seguida. Pero este además va a ser más fuerte, porque el ingreso baja, porque hay menos gente cobrando, y muchos que tienen sueldos tuvieron que tener rebajas salariales. O sea, este es un año en el cual el ingreso de la gente baja, disminuye la capacidad de compra, y eso repercute en el consumo, y repercute en la economía. Entonces, este es un año en el cual, por una cuestión inesperada, como fue de la pandemia, se produce una situación muy fuerte, negativamente fuerte. Pero tampoco se esperaba para este año un gran año económico. Este año, si lo vemos en números, ¿qué se esperaba para este año? Que la economía creciera 2%. 2%. Uno dice, ¿es mucho o poco? Bueno, es un crecimiento. Pero ese 2%, 1,5% era por UPM2. O sea que la economía sin UPM2 crecía 0,5%. O sea que prácticamente lo mismo que la población. ¿Y qué pasa con el endeudamiento de los uruguayos? Bueno, el endeudamiento, los últimos datos que se conocieron ahora en esta semana, muestra de que baja. Pero, ¿por qué baja el endeudamiento? Porque la gente no tiene necesidad de endeudamiento. No, tiene necesidad de endeudamiento. Pero, ¿qué sucedió? Que el parate de la economía y el cierre de los centros comerciales llevó a que, por ejemplo, hubiera menos canales para ir a pedir un préstamo. O sea, la gente tenía menos posibilidades de ir por las restricciones de la pandemia a ir al retorno. Esa es una. La otra es que la gente dice, si saco un crédito, ahora ya no es aquello de tengo la esperanza de que tuve un problema de trabajo y mejoro. Cuando arrancó todo esto, este impacto de marzo, abril, la gente dice, yo no sé cuándo voy a recuperar. Entonces, si me endeudo, voy a estar en una situación peor. Claro. Y a su vez, los que prestan, miran y dicen, ¿a quién le puedo prestar? Bueno, le puedo prestar a alguien que con dificultad me pagará, pero tiene que tener capacidad de pago. Y en realidad hay mucha gente que te queda sin capacidad de pago. ¿Y tú qué pensás que las instituciones bancarias y aquellos que dan créditos van a abrir un poco para que sea más flexible para que la gente quiera sacar préstamos o no se van a poner más cerrados? Es muy importante eso, porque acá lo hicieron y acá hay algo que sí me parece importante, que no se vio, porque obviamente es algo que nunca va a estar en los grandes titulares o en la gran consideración, pero los bancos son los primeros que tuvieron un plan para el coronavirus. Cuando nosotros miramos, decís, todos estaban muy confiados que esto era una cosa de China, que no venía, que demoraba, que podría ser suave, hasta el 13 de marzo cuando aparecieron los primeros casos. Y ahí viene la alerta sanitaria. Pero los bancos ya, a mediados de enero, empezaron a prever esta situación y a tomar medidas para estar mejor preparados para esta situación. Porque los bancos, además, el sistema financiero es el sistema nervioso de la economía. En este caso tenemos una situación de... Y dieron muchos beneficios para los usuarios. Claro, pero yo digo, en este caso... La conservación de las hipotecas de tres, cuatro meses para adelante. Claro, y todo eso tiene un costo. O sea, si vos enfrentás esto con una situación complicada en el sistema financiero, es mucho peor. A nivel bancario y a nivel de empresas financieras tomaron varias medidas, hay cosas que se pueden hacer, otras que no, ¿no? Es decir, la morosidad está aumentando, obviamente, porque la gente, aunque tenga voluntad de pago, hay mucha gente que no puede. Pero los bancos tuvieron una reacción temprana, el gobierno después mejoró algunas condiciones que son de garantías para que los canales de crédito estén para empresas, ¿no? Porque, por otro lado, hay familias, pero hay empresas que tienen que mantener el puesto de trabajo. Claro. Y que de repente decían, bueno, yo no estoy en una situación mala de la empresa, tengo que parar las actividades por la pandemia, pero preciso seguir pagando los sueldos. Ahora, de igual forma, como si fuera una guerra, porque en algún momento nos plantearon eso, que esto era como una guerra, hubo mucha gente que salió favorecida y hubieron otros rubros que cayeron totalmente, ¿no? Sí, yo creo que el tema de favorecido hay, es difícil, no es tan fácil identificar, porque uno dice, por ejemplo, uno lo que ve es que aumentó mucho lo que es la venta por internet, ¿no? Y a su vez los correos que trabajan llevando productos de internet, vos compras por un sistema electrónico, alguien te lo tiene que llevar. O sea, ahí hubo un aumento de actividad. O sea, siempre hay algunos que tienen algún aumento de actividad, pero esto es una caída en general muy dura, ¿no? O sea, uno cuando ve la industria está muy golpeada, el comercio está muy golpeado, el agro quedó por otro andarivel, ¿no? más por los vaivenes propios de lo que es la actividad agropecuaria y no tanto por el efecto de la pandemia, pero obviamente exportación, o sea, hubo un momento, ahora estamos en otra situación, pero hubo un momento de parate general que decías, bueno, no puedo ni exportar, ¿no? ¿Y qué tanto sirve entonces este dinero que le entra a nuestro país por el Banco Mundial? Bueno, esta semana entra dos, ahora que hablaba Montelongo, ¿no? De los 400 millones de dólares que presta el Banco Mundial, Uruguay emitió deuda por 2.000 millones de dólares, es un montón de plata, ¿no? Es decir, para la gente es difícil imaginarse eso. ¿Qué quiere decir que emitió deuda? ¿Qué pidió prestado? ¿A quién? En el caso del Banco Mundial, el Banco Mundial le presta, en el otro caso que son bonos es gente, inversores que confían y compran ese bono, ¿no? Bueno, eso Uruguay lo precisa porque tiene un déficit muy grande y este año aumenta el déficit, ¿no? Y hay que financiarlo, o sea que ahí hay el aumento del déficit este año está dado por muchas cosas, ¿no? Primero, imagínense, para ver la magnitud del déficit hasta febrero, ¿no? Hasta que antes que empezara la pandemia, lo que el Estado uruguayo tenía como saldo en rojo, ¿no? Como si uno dice en su casa entre dinero y sale, ¿cuánto es la diferencia? El saldo en rojo era equivalente a todo lo que se gasta en educación primaria, inicial, primaria, secundaria, UTU, formación docente, universitaria, república, todo eso, más todo lo que se gasta en justicia. Ese es el monto de lo que Uruguay gasta de más. O sea, ¿se dan cuenta cuando uno dice recortar el déficit? claro. Todo eso... Y estaban esos famosos 900 millones que... Que lo que decía el gobierno iba a bajar, pero yo lo que digo es, hasta febrero el déficit que valía todo lo que se gasta en la educación estatal en un año, más todo lo que se gasta en el Poder Judicial. Ese era el equivalente. Pero ahora, con la pandemia, el gobierno tuvo que aumentar gastos en salud, en asistencia social, en seguro de paro, en seguro de enfermedad, y a su vez, bajó la recaudación del IVA, bajó la recaudación del IMSI por combustibles, bajó la recaudación de aportes previsionales, o sea que el déficit de este año va a ser mucho más que eso que estamos diciendo. Entonces, eso hay que financiarlo, se endeuda, y después de esa deuda tenés que pagar interés. En el caso del Banco Mundial tiene un periodo de gracia por el cual no tenés que pagar interés, pero en un momento tenés que pagar interés y después tenés que devolver el dinero. Hoy entra para tapar todos esos agujeros y mantener todas las prestaciones sociales que son muchas, porque hay una red poblacional que hay que asistir porque no tiene otra forma. Ahora, más allá de lo del Banco Mundial, lo que tú deciste, todos estos números que de repente para un uruguayo de a pie es como algo muy lejano. Si hablamos de trabajo, si hablamos de economía, el año que viene, después de que pase todo este año tan particular además, ¿cuál es tu proyección? Porque los especialistas hablan de un año muy duro a nivel económico. Bueno, ayer salieron, ayer salió el dato de la encuesta que hace el Banco Central consulta a los economistas cuáles son sus proyecciones para este año. Dar una caída fuerte para este año. Sí, en realidad es una encuesta que vos hacés, el gobierno siempre es más cauto en lo que son las proyecciones, el economista privado va a decir yo veo esto, pero el gobierno también prevé una caída importante para este año porque es evidente de producción, o sea, cuando sigue producción la economía se deteriora y para el año que viene una mejora significativa. El tema es que la mejora para que te llegue a todos los sectores sociales es muy complicado porque lo que va a depender es cuáles son los niveles de empleo. ¿Dónde va a haber mayor empleo en los próximos meses? Y eso, hay un factor ahí que siempre es muy importante que es la construcción. La construcción, bueno, todo lo asociado a UPM, cuando uno dice UPM, no es solo la construcción de la fábrica, piensen que está la construcción de una fábrica, la construcción del ferrocarril, es una obra como no hemos visto en décadas por la magnitud, todo lo conexo, los puentes y la construcción de una terminal portuaria, es como un puertito nuevo en el puerto de Montevideo. A su vez, hay otro tipo de obras de infraestructura vial y obras educativas. Ahí generás y lo que tiene la construcción es que te moviliza no solo el personal de la construcción. las empresitas, todos que están alrededor de donde se realizan las construcciones. Cuando vos vas a construir una escuela, un liceo, alrededor se mueve el comercio. Se habla de que hay muchos argentinos que están averiguando para venirse a vivir a nuestro país, están pidiendo la residencia. ¿Cuánto puede llegar a impactar que esos argentinos que son de clase media alta, que puedan venir a invertir a nuestro país, pueda generar... Bueno, ahí es un fenómeno interesante, porque todo el tema de la pandemia volvió a poner Uruguay en el mapa. Hay que ver qué pasa ahora con el caso de 33, cómo se da, pero Uruguay está visibilizado a nivel internacional como, mirá, qué bien que trataron, qué bien, qué buenos resultados. Eso empieza a poner los focos y mirá, la confianza en la emisión de deuda de esta semana se da en parte por eso. es decir, mirá, estos están saliendo más rápido que otros. Ahora, lo que quiere el gobierno de la calle POU es estimular de que vengan más inversiones, que vengan más familias. En eso digo, ojalá que dé buen resultado, pero uno no es como para ver una invasión. Hay algunos empresarios, agentes, por ejemplo, rurales, que dicen que ven que en el campo va a haber mucha inversión. El gobierno confía de que vengan familias. Yo lo que veo, y efectivamente hay mucha consulta. El argentino cuando está enojado con esto y quiere irse, pero después tenés que tomar una decisión de mudarse. La ventaja para Uruguay es que está muy cerca. mudarse de Buenos Aires a Uruguay es casi como quedar en el país. El tema de la residencia, lo que se llama la residencia fiscal es hacer un trámite y generar condiciones para pagar impuestos en Uruguay y no pagarlos en Argentina. Y ahí como hay ciertas amenazas de mayores incrementos impositivos puede ser un imán venirse. Yo lo que veo ahora es que pese a la pandemia hay muchos trámites para eso pero no masivo pero después hay que ver si el deseo, el interés se traduce en venir. Si vos tenés eso bueno, te va a repercutir en los colegios que trabajen más por los niños como ya se ha dado. Hay una cantidad importante de niños argentinos en colegios. Pero digo, para que te mueva la economía eso no parece sencillo. Ahora, el otro día me decía un amigo te digo esto cortito que me pareció muy interesante. Muchos argentinos dicen, me voy a vivir ahí estoy más tranquilo más seguro mejor calidad de vida y todo pero no para poner un negocio porque para poner un negocio te tiene que dar rentabilidad. Si Uruguay hoy no está dando mucha rentabilidad pero lo que te dice es que el argentino es emprendedor por naturaleza es tan inquieto que a los seis meses está armando un negocio para no irme de tema tengo algunos amigos que trabajan mucho con el turismo en Punta del Este en Maldonado y que avizoran que si la situación sigue así puede ser una muy buena temporada con respecto sobre todo a lo que está pasando en Brasil a lo mismo que está pasando en Argentina a lo que está pasando en Chile y que hay muchos argentinos que tienen casa en Punta del Este entonces que se puede avizorar más allá que este año fue una temporada bastante complicada que el año que viene puede ser una muy buena temporada ahí lo de muy buena temporada es yo creo que el argentino que tiene propiedad es un argentino muy probable para que venga hay que ver qué pasa con la frontera el problema bueno hay que ver qué pasa con la frontera el problema es aquel que viene a un hotel o alquilar o que tiene que alquilar porque lo que vamos a tener probablemente si esto no cambia es una diferencia de precio complicada para el lugar o sea para el argentino que venga le va a ser caro si tiene casa por ahí viene y se trae sus provisiones de allá y después acá verá cómo soluciona pero la diferencia de precio hoy para los argentinos está muy caro Nelson ¿en qué crees que el gobierno le va a hincar el diente creo decirlo así de esa manera pero para disminuir el déficit ¿en qué te parece que son los principales puntos? bueno yo lo que veo están trabajando mucho a nivel de están trabajando el Ministerio de Economía oficina de Planeamiento y oficina de Servicio Civil en identificar programa por programa es decir hacer el presupuesto no este es el presupuesto que teníamos hay que corregirlo sino visualizar actividades repetidas programas que no tienen eficacia o sea es un trabajo complejo pero vos acá lo que precisás es bajar mucho porque vos tenés un gasto que ha aumentado demasiado eso te obliga te lleva a tener un déficit y te obliga a seguir endeudándote pero eso puede llegar a recortes que es lo que tema de los indicatos recortes de gasto público tiene que haber el tema después es las medidas antipáticas las fuentes de trabajo son medidas antipáticas contratos que no se renueven funcionarios públicos si son funcionarios públicos son funcionarios hay una polémica en estos días con el tema de los profesores que estaban en licencia médica no renovar contratos o sea que tiene que haber una baja lo va a haber porque el gobierno viste esto es como aquello que vos decís venís postergando decisiones en un momento tenés que hacerla y hoy Uruguay precisa que le presten si Uruguay no le prestan no puede pagar yo le dije la magnitud que era el déficit es como una empresa mirá yo estoy funcionando pero preciso plata para pagar los sueldos si un día no me prestan no tengo como pagar los sueldos Uruguay uno dice si yo no hago el ajuste lo hago a fuerza porque un día no tengo plata ¿cómo tengo plata? pidiendo crédito sí pero te dan crédito en la medida en que ven que vos lo vas a poder devolver y en el caso de Uruguay lo que van a decir es mirá no elimines el déficit pero tenés que corregirlo porque si esta deuda sigue así Uruguay ahora tiene que hacer un presupuesto el presupuesto nacional que se va a hacer tiene que ser restrictivo para mostrar que está actuando con responsabilidad y tiene que hacer una reforma a la seguridad social porque la seguridad social a nivel conjunto cuando decimos seguridad social no es solo VPS todo el sistema de seguridad social tiene un déficit profundo Nelson hablamos de Uruguay de Argentina ¿cómo está Brasil? Brasil tenés una situación distinta porque aparte lo que tiene es un componente político muy complejo tenés una situación política frágil con un gobierno que se mantiene pero con impopularidad y con medidas que no le van dando resultados porque en esta cuestión no es solo cuál es el tono si vos sos muy muy tenés mucha autoridad para tomar medidas es cuál es la confianza que vas ganando y la confianza que vas ganando se va viendo los resultados y Brasil hasta la pandemia económicamente venía mostrando que podía tener cierta mejora pero ahora están en un lío tremendo entonces por el lado de Brasil hoy no tenés por el lado de los socios aquello de cómo están esos motores vecinos y tenés a los dos en problemas y Chile que era observador bueno Chile también a Uruguay le influye menos pero estás rodeado por dos países que están con problemas serios desde el punto de vista sanitario desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político porque eso te genera inestabilidad cuando se valora Uruguay cuando se valora no solo se valora el gobierno se valora gobierno y oposición o sea se visualiza una democracia estable siempre se ve mejor de afuera que lo que vemos de adentro cuando vemos de adentro le vemos más defectos que lo que ven de afuera lo que ven de afuera dicen bueno están tomando resultados la oposición hace su rol de oposición pero no hay mayores diferencias claro no ves lo que viste en Chile por ejemplo ahí están arrasando entonces la mirada del Uruguay a nivel internacional es buena la mirada de Brasil y de Argentina hoy tiene un componente dramático el caso de Argentina uno lo que ve además es que la pobreza ha seguido aumentando y ha seguido aumentando muchísimo entonces ahí tenés una situación social desesperante entonces tenemos que ir algún consejo así como para las familias no yo pensé uno cuando dice consejo hay un consejo que es importante yo lo hablaba con ustedes antes el mercado laboral va a estar complicado y lo importante es tratar de desarrollar habilidades prepararse y prepararse en lo que vos podés vos decís bueno yo no no se resuelve una cadena una carrera de medicina pero qué podés qué podés aprender qué podés tener viste acá va a importar mucho el tema de el INEFOB que es el instituto que tiene el Ministerio de Trabajo o el gobierno para capacitar laboralmente es decir pensar en cómo desarrollar habilidades para tener para ir al mercado con algo o sea no es aquello de yo tengo voluntad de trabajar no vas a empezar a tener algo entonces uno dice bueno no es solo para la crisis cada vez más va a importar eso hay que tener mucho conocimiento no solo una cosa sino otra diversificarse pero tratar de tener algo que digas cuando vas a buscar trabajo tenés que decir yo sé hacer esto yo aprendí esto yo tengo viste y eso me parece que cada vez va a ser más necesario y bueno los hogares van a precisar más gente trabajando para poder sumar ingresos impecable Nelson muchas más gracias como siempre recuperate la recuperate vamos al móvil dale vamos de nuevo con Cami estamos contigo chau gracias gracias